¡Suscríbete! En el Mediterráneo y el Sáhara, la guerra mecánica es fundamental. Aquí, los tanques son lo mejor. He llegado a Tobruk, en un barco lleno de sustitutos y refuerzos. Jóvenes que van a ciegas hacia su muerte. Ninguno está cómodo con alguien como yo a su lado. Me parece bien. Muchos no saldrán de aquí con vida. Rommel fue expulsado durante la operación Crusader, pero las fuerzas del eje vuelven a avanzar por el desierto occidental. La batalla de Gasala comenzó con la retirada aliada. Y ahora Rommel está en la ciudad. No hay tiempo para tácticas. Somos 35.000 y tenemos una orden. Defender Tobruk. Hola a todos, soy DomPJC y esto es Sniper Elite 3. Y bueno, estamos aquí. Este es el protagonista. Y bueno, vamos a ver qué tal está el juego, ¿no? Así que bueno. No voy a hacer serie, a no ser que queráis. Si vea yo que hay like y demás. Y bueno, una forma de hacer serie, ya que como no puedo subir más de 15 minutos. Y bueno, vamos a ver este vídeo cómo lo subo. Falta francotiradores, pues vamos a las cargas. Vale, pues ya lo podemos mover. Perfecto. Vamos a ir probando opciones. Por ejemplo, esto queda muy interesante. Bueno, vamos a ir para adelante. No sé cómo se corre. Vale, aunque creo que ya corre automáticamente. Veis los reflejos también. O sea, gráficamente no está mal. Aunque, hombre, siempre puede ser un poquito mejor. Pero vamos, de momento no está mal. Todo muy amarillento. No porque estemos en el desierto. Pero bueno. Voy a darle, seguro. Y además... Bueno, chaval. Bueno, lo habéis visto, ¿no? Echad... Ahora, en serio. Echadlo para atrás, ¿vale? O sea, ha ido. O sea, he disparado para allá. Totalmente queriendo, ¿eh? He dado a... Bueno, tío. Me sale ahora para cortarme el rollo. Eh... Le he dado a la trinchera justamente queriendo para que rebotase y le diese en el cuello. ¿Eh? O sea, fijaos. Fijaos mi primer disparo. Y el segundo, igual. El segundo va a ir al ombligo. Al ombligo. Vamos a apuntar porque como esto tiene caída de bal... ¡Buah, chaval! Increíble, ¿eh? Increíble, madre mía. Es que no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. Ahora, lo único que falta es que yo muera aquí y ya, ya sería yo. Bueno, vemos el escenario. La verdad es que está guay. Y este es el mapa. Muy bien, muy bien. Pues nada, vamos adelante a ver qué tal se da. Aquí no hay nadie. Hay que ir para allá. Y matar a ese. Pues nada. Vale, es que mi primer hace fallo, pero... Hay que relajarte un poquito. Ahora sí. En el brazo, más o menos. Hombro... No, pierna. Bueno, 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 bueno. Es que tampoco quiero matarlo, ¿no? No soy tan malo. ¿Y esto? Bueno, bueno, bueno. Acción total, ¿no? Esto es la guerra. No me da ni una bala, pero esto es la guerra. ¿Qué les hago los mensajitos? Vamos a dispararle. Ahí está. Chaval, si es que soy un crack. Le doy simplemente sin ver. Claro, claro. Y justamente en el tapón. Si es que... Está, está bastante guapa, ¿eh? La explosión. Gráficamente, ¿eh? Sí, y el... Y este... Esta cámara que se mete por dentro también muy chula. Bueno, vamos a ver. Bueno, 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 bueno. Ostras, chaval, estoy ahí con... Uf. Los oídos sordos. De... De tanto ruido, ¿no? Bueno. Los alemanes usan Nebelbergas. Muy bien. Bueno, vemos aquí... Estamos en continua guerra. Si yo me quedase aquí quieto, ¿esto se puede subir? Sí. Si yo me quedase quieto, no sé si seguiría. Mirad los rayos. Está guay, ¿eh? Bueno, si yo me... Creo que hay caminos alternativos, ¿no? No lo sé. Pero yo veis por aquí que me inspira más confianza. ¿Lo veis el mapa? Así que nada, vamos por aquí. Y vamos tranquilín. Vale, esto... Bueno, 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 bueno. Que hay que matar. Con sicilo. Y ahora por el otro. Muy bien. Con cuidado. Se ha dado cuenta. Se ha dado cuenta. Pero se ha dado cuenta también. Así que, bueno, tenemos ahí el escenario. No hay nadie. No. Así que nada. Vámonos para allá. Es un buen momento para usar el huerro. Y a ese me lo voy a cargar. Sí, señor. A ese me lo debería cargar. Muy bien. Bueno, bueno. Se ha dado cuenta y muere. Porque... Bueno, bueno, bueno. Que hay más gente ahí. Dos personajes más. Bueno. A ver cómo me... El... Vale. Me estoy cubriendo aquí. O sea, se cubre automáticamente. Obviamente... Eh... Donde mire es donde pongo la bala. O sea, donde pongo el ojo pongo la bala. Donde... Ah, mira. Aquí viene otro. Vamos a hacerle... El lío del monte Pío. Y vamos a ver si podemos sacar otra arma. Sí, sí, sí. Lo que tú dices. Chao. Ya, ya, ya. Ya, ya está. Esto está guapo porque... O sea, hay que moverse todo el rato. Ya que si tú disparas, por ejemplo, desde donde yo estoy. Eh... O sea, todo el mundo va a ir hacia esa posición. De ahí que me tenga que mover. Por ejemplo, si hay muchos soldados y demás. Aunque no creo que lo haga porque soy un poquillo vago. Pero bueno. Tiene buena pinta el juego. Y lo que digo. No voy a hacer serie ya que... Ya que simplemente... Eh... Creo que... O sea, es que no lo voy a poder subir en mi canal. Porque son 15 minutos. A ver si puedo subir la introducción. Y... Y bueno. Vamos a ver. Aquí hay un nota. Pero no lo veo. Así que nada. Vamos a ver un poquito... Todo. Que... Bueno. Las luces también. Y bueno. Así que decirme que si... Para el siguiente capítulo. Para el siguiente episodio. Por ejemplo. Bueno, chaval. Bueno, chaval. Muere. 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 Muere, chaval. Tío, que me han visto. Vámonos, 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 vámonos. Porque... Porque... Vámonos, porque, porque... ¿Lo veis? Lo que os digo. Ahí aparece mi imagen. En plan blanquecina. Eh... A ver cómo disparo. Vale. Estoy un poco liado con las armas. Esto que es una pistola. Vamos a probarla. Tú mueres. Bueno. Ahí. Bueno, la pistola no puede ser más rara. Espérate. Ahora le vamos a dar en la cabeza. Es que... Chaval. No se puede fallar tanto. Vamos a ver qué hay por aquí. Bueno, 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 bueno. Que me dan por detrás. Vámonos. Vamos a... Bueno. Bueno, pues... Como podéis ver, el juego... Uno muere. Uno muere. ¿Por qué? Ah, porque es así. Bueno, chaval. No sabía que nos podíamos tumbar. Interesante. Vamos a ver si nos podemos cargar a este. Venga. Hay que salir. No ha visto. Vale. Toma, chaval. Ah, sí, señor. Pero es que también hacemos mucho ruido, tío. Hacemos mucho ruido. Venga, puñetazo en el tómago. Después le rompemos el brazo. Luego... Mira, a este le voy a hacer el lío del montepío también. Seguro. Venga. Venga. No sé si podría matar en plan Guastó. O sea, interactuando con un objeto. Por ejemplo, levantándome por la... Bueno, ese se ha vuelto loco. Por la barrancada. Pero bueno. Lo que digo. Que esta serie, pues... Como va a ser... No sé. Como... Puede que me lleve 20 minutos. Aquí voy a hacer cortes seguramente. Y... No sé. O... Aumentaré el tiempo de la... De... O sea, del movimiento, por ejemplo. Al principio. Que nos cuesta... Nos cuentan una historia. Bueno, 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 bueno. Ahí hay gente que va a pillar. Hay gente que va a pillar. Venga. Que es que... Pua, chaval. Esto está flipando. Es que es la leche. Vale. Le damos. Le damos. Es que ahora mismo simplemente estoy jugando con ellos para asustarnos. Aunque... Me están asustando... Me están asustando ellos a mí. Pero bueno. Venga. Hasta luego. A ver. Yo donde pongo la mira pongo el... Aquí. No sé. La bala. Pero bueno. Habéis visto que empecé a jugar, ¿no? Y luego las otras dos balas. Pues nada. Las mato. Esto no sé si explotaría o no. Bueno. Tiene pinta. Vamos a ver. Por aquí no hay nada. Aquí hay munición. Ah, vale. Ya la he pillado. Guay. RB. Vale. ¿Lo ve? Habéis visto ahí la... La imagen blanca, ¿no? Pues lo que os digo. Que a lo mejor queréis un recopilatorio de una misión. Y solamente, pues... Eh... No ver todo el proceso. Sino simplemente cargándome a las notas. Y ya está. O sea. Eh... La historia al principio. El objetivo. Y luego. Eh... O sea. Quito el trayecto. Por ejemplo, el trayecto este. Que estaría haciendo ahora. ¿Vale? Eh... De rodeo y tal. A ver si no me ven. Bueno. No sé si me ha visto o no. Ah, bueno. Que hay otro a la izquierda, chaval. Vale. Esto... Está complicado. Vamos a ver si podemos... Bueno, bueno, bueno. Eh... Se cubre... O sea. Se cubre bien, ¿vale? Bueno. Bueno, tío. Bueno, tío. En fin. Cargamos. Y ya está. No pasa nada. Venga. Muy bien. Perfecto. No sabía que íbamos a empezar desde ahí. Vale. Chaval. Este estaba enfadado. Ese estaba enfadado. Por eso... Por eso muerto. A ver. En la cabecita, ¿no? Supongo. ¡Guau! Chaval. No habrá pensado. Y yo... Yo... ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Pues ya nada. Ya nada. Porque estás muerto. Así que venga. Ahí hay uno. Vamos a ver si podemos darle. Ahí está. Si es que... Es que soy un crack. Venga. Ah, hasta luego. En todo loco. En la cabeza. Bueno. A ver ese... Vamos a intentar a ver si podemos darle a través del cubo verde, ¿no? De ese cubo verde. Ah. A ver. Vamos a disparar. ¿No? Venga. Ahora sí. ¡Oh! Sí señor. Si es que soy un crack. Soy un crack. Vale. Una cosa que... Bueno. Sí. Más o menos... No sé. No sé si se ha visto muy bien eso. Bueno. 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 Que nos disparan de dos... Desde... Desde dos bandos. A ver. Aquí estoy intentando apuntar para el otro lado. Y... Bueno. 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 Ahora. A ver. Sí. Le doy. Me cae un panini, tío. Es que el muñeco se pone mal. A ver. Ahora. Toma. Bueno. Están muy guapas las caras y todo. O sea. El juego está bien hecho. ¿Vale? Está con los detallitos esos de... De dónde da la bala y demás. Pero bueno. Tampoco veo que sea un curro exageradamente. ¿No? Como yo qué sé. Como el GTA. O como cualquier otro. Aquí. Madre mía. Eso explota. ¿No? Sí. Pues perfecto. Venga. Seguimos. Me llaman el puntero loco. Chaval. A ver. Este le voy a hacer también. Este lo voy a acuchillar. Lo iba a matar. Pero digo. Mejor lo acuchillo. Venga. Sí señor. Sí señor. Me gusta matar a la gente. Pero solo en videojuegos. Así que. Bueno. Yo creo que podría estar bastante bien. ¿No? Una serie de este juego. Pero. Simplemente con la misión. El objetivo. Y. En cámara más o menos rápida. Y cosas así. Los disparos que haga. O sea. Que me tengo que cargar. No sé quién hace. Pues nada. Eh. O a quien sea. Los que sean. Un poco. Eh. Cárgate al coronel tal. Mira. Pues voy hasta allí. Eso no sale. Y sale únicamente. Como. Como me lo cargo. No sé si os interesará o no. Eso va a explotar. Vale. Perfecto. Y aquí viene. Vale. Me he asustado. Vale. Ahora. Tenemos que ir por allá. ¿No? Ahí está. Aquí vienen gente. Que lo he visto por el mapa. Y. Bueno. 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 Me han dejado con nada de vida. Por cierto. Se ha puesto la cámara lenta. ¿No? Ahí hay alguien. Ah. Aquí a la izquierda. Chaval. Muere. Esto no atraviesa. ¿No? Bueno. Pues no. Atraviesa. No. Atraviesa. Ahí hay una granada. Pero no me da. Ahí está. A ver. ¿Dónde está el loco? El loco de la moto. Lolololololol. Lololololol. Creo. Digo. Voy a ir para atrás. Para matarlo. Pero me parece que me voy a alargar ya. Así que. Bueno. Creo que aquí se va a acabar. Así que. Nada. Espero que os haya gustado. Como siempre. Decidme en los comentarios. Que opináis. Si. Correcto. Vídeo. Y bueno. Simplemente. Eso. Que si os interesa. Continúe. Como ya he dicho. Avisadme. Así que nada. Espero que. Os haya gustado. Como siempre. Y hasta más ver. Adiós. Antes de subir. Son. John. ¡Suscríbete!